Cosas que faltan en GTA Online, parte 2 Y ya que hablamos de personalización, pasamos del móvil a nosotros mismos Nuestro personaje, a pesar de que tiene una gran cantidad de opciones de personalización, prácticamente todas se centran en la cara y cabeza No existe la posibilidad de personalizar el cuerpo de nuestro personaje ni su estatura Haciendo que los personajes se vean bastante monótonos ya que su estructura base es la misma No puedes tener un personaje gordo o un enano Y en el caso de que intentes hacer algo diferente como un viejo, debajo de la camiseta tendrá el cuerpo de una persona joven Así que quedará bastante extraño Pensándolo bien, esto es un paso atrás Ya que en el clásico San Andreas podías cambiar tu estado físico dependiendo de la vida que hicieras con el personaje